Niels es que ganó, que volvió al triunfo para tranquilidad de Bernardi y compañía Niels 1, San Martín de San Juan 0 nos metemos en linier señoras y señores con lo que sucedió en el Amalfitán en la noche de sábado Vélez recibía a Estudiantes de la Plata un Vélez apagado, un Vélez pobre un Vélez deslucido poco hay para destacar este partido minuto 17 del segundo tiempo Ausqui se escapa por izquierda, encara hacia el medio traba, lucha por esa pelota Acosta la puntea, toque para Mendoza la saca para el costado y Ceruti el pocho Ceruti con derecha remate fuerte abajo contra el poste para poner el 1 a 0 en la noche de la Amalfitani Vélez nunca pudo defender bien esa pelota y Ceruti aparece para marcar Estudiantes con oficio con más jugadores de experiencia llega a la diferencia, llega a ganar el partido Doffo, busca el área, la puntea Nani Caraglio quiere Caraglio, tapa Hilario, el rebote Pérez Acuña, fenomenal lo de Hilario Navarro en la única acción que podemos destacar de Vélez en el partido con Doffo y Caraglio como protagonistas pero sobre todo con Hilario Navarro que desde el suelo y después achicando salvaba a Estudiantes ganó el pincha con poquito le alcanzó al equipo de Milito para ganar el linear silbidos reprobación para el equipo de Russo volvió a perder Vélez